¿Cuál fue la oportunidad de esperar a su equipo? ¿Cuál fue la oportunidad de esperar a su equipo? ¿Cuál fue la oportunidad de esperar a su equipo? ¿Cuál fue la oportunidad de esperar a su equipo? ¿Cuál fue la oportunidad de esperar a su equipo? ¿Cuál fue la oportunidad de esperar a su equipo? ¿Cuál fue la oportunidad de esperar a su equipo? ¿Cuál fue la oportunidad de esperar a su equipo? Gracias por ver el video.